un saludo bruno desde guayaquil ecuador continuando con estas clases particulares que me has pedido bruno que tú estás en españa vamos a conversar está esta clase número 2 que viene a ser cómo podemos hacer una alarma de entrada de un deber pero considerando es un pire un pire cómo lo puedo hacer la instalación física y cómo lo debo de configurarlo entonces vamos a utilizar en este caso como me enviaste tú la foto de las alarmas de tu deber de tu xbr vamos a utilizar la alarma número 1 entonces aquí está la foto que tú me enviaste es prácticamente podemos decir que vamos a utilizar la alarma número 1 quiere decir que tu grabador tiene 16 de alarma de entrada y tiene 3 de salida son prácticamente dos bloques verdad alarma de entrada alarma de salida el diseño se puede decir aunque sea de la misma marca de agua puede ir variando puede ir variando entonces la fuente vamos a utilizar la fuente como ya sabes tiene electrones positivos electrones negativos lo primero que vamos a hacer es energizar darle energía al pire es simplemente es de la fuente lineal salen los electrones negativos lo vas a colocar en el negativo del pire y lo baja los electrones regresan y cierran el circuito en el positivo de esta forma yo ya enciendo pero no hace ningún trabajo solamente tiene energía pero no hace ningún tipo de trabajo aquí tenemos las alarmas aunque sea redundante alarmas de entrada tiene la 1 2 3 4 etcétera hasta la 16 y la alarma de salida va normalmente abierto 1 como 1 normalmente abierto 2 como un 2 normalmente abierto 3 como un 3 entonces ahora como yo alimento como te comenté pasan los electrones se enciende pero todavía no hace ningún tipo de funciones pero en sí como viene a ser la conexión del pire el pire para que se una al grabador sabemos que en el pire va a tener normalmente cerrado y va a tener común normalmente cerrado yo le voy a colocar es a la alarma 1 al socket al puerto como lo llamen en tu país al huequito que es el número 1 el común yo lo voy a colocar es a tierra aquí veo que en tu alarma tienes dos tierras entonces viene a ser estas dos tierras en cualquiera de las dos puedes colocar entonces haciendo un resumen en el pire vas a colocar de la fuente el positivo y el negativo el común lo mandas a tierra y el normalmente cerrado que estos pire trabajan como normalmente cerrado le vas a colocar en la alarma de entrada número 1 del grabador entonces tendríamos así en el pire normalmente común lo pones en el alarma número 1 y el pire común perdón común lo vas a poner es a tierra en el firmware del grabador tienes que activarlo y vas a poner lo más importante es aquí en esta parte que dice normalmente normalmente cerrado porque tú estás utilizando en en el pire el puerto normalmente cerrado en lo que es eventos salidas de alarma déjalo de forma automático para que trabaje de forma automática ya te voy a enviar el segundo cómo vas a conectar el pire con una sirena saludos